Hola que tal amigos de Link Sinaloa, como están? Pues el día de hoy tenemos un video muy especial para todos ustedes nos encontramos aquí con Iván e Isela, dos jóvenes floristas que ya tienen pues algunos años de experiencia trabajando el tema de la flor aquí en la capital sinaloense y ellos se han especializado en un producto que ha tenido muchísima demanda que son los ramos buchones acompáñenme a ver este video con estos dos jóvenes emprendedores que pues se han dedicado a hacer este tipo de ofrendas para las novias para cualquier detalle aquí en Juliacán acompáñenme a ver este video y el proceso de cómo elaboran estos ramos buchones pues ya estamos aquí en el interior del negocio de la florería de los amigos Iván e Isela ellos pues ya están trabajando, están preparándose con estos arreglos los arreglos buchones y ya en este momento pues están limpiando todo lo que es la rosa para poder iniciar a elaborar estos bonitos arreglos florales para sus clientes de aquí de Juliacán todo esto se dio gracias y únicamente gracias al cliente el cliente fue el que con su imaginación pues quiso algo más grande, más sustentoso hace tiempo pues no se manejaba en este tipo de ramos normalmente eran ramos de 12 rosas, de 24 rosas y hasta hace unos años atrás pues a alguien se le ocurrió de los clientes hacer un ramo pues mucho más grande y es como nace los ramos buchones los mismos clientes llegaban y me preguntaban oiga muchacho no tiene ramos buchones y nosotros nos quedamos así como que pues ¿qué es eso? no pues ramos así grandes, de esos que le regalan a las muchachas acá los malandrines y eso llegaban preguntando y nos enseñaban ideas de internet y demás y ellos mismos fueron los que fueron adaptando esa idea algo más exótico, más extravagante, más grande y empezó a, gracias al cliente me he hecho por medio del cliente es que empezó a darse todo esto ¿y qué tan frecuente es que el cliente pide este tipo de ramos? la verdad es que es muy frecuente pueden variar entre uno, dos, el día a veces cada tercer día dependiendo pues más que nada por el presupuesto del cliente porque pues son ramos grandes son ramos con bastante material y este pues no son económicos el proceso de elaboración pues consta de varias partes la primera de ellas es una buena selección de mercancía en este caso de Roser tiene que ser flor fresca para que pueda pues pueda exhibirse de manera bonita hacia la persona a la que se le va a regalar se empieza limpiando la flor se le van quitando las espinas los tallos los pétalos que vienen quemados o maltratados porque pues un solo pétalo o dos, tres pétalos son los que recubren todo el capullo de la flor entonces se van limpiando y una vez que ya se tiene todo el proceso la rosa ya toda limpia se van acomodando y se van emparejando a modo de que ya sea que se queden planos o que se den un poquito esa apariencia más circular por lo general los ramos buchones son de 100 rosas, 200 rosas, 150 nos ha tocado hacer hasta ramos de 500 rosas hace poquito, hace como dos o tres meses entregamos uno de 300 rosas que apenas ocupo en una camioneta que tenemos pero ahorita los estamos ampliando un poquito más también a los ramos de 50 rosas y de 50 a 75, 100, 150 200, 225, 250 y así los presupuestos van variando por decir ahorita el ramo de 100 rosas buchón anda entre 2 400, 2 500, 2 600 hay etapas en el año en que son más económicos solamente que ahorita como empieza la temporada invernal el producto escasea porque el frío como la flor no es producida aquí en Culiacán el frío hace que se queme o sea se le van congelando las células no permite bien el fluido del agua y los nutrientes hacia el botón se quema totalmente y digamos un ejemplo de 100 rosas hay solamente 60 se rescatan entonces disminuye mucho la producción ahorita ese es el costo en otras fechas pueden variar entre 1 400, 1 500, 1 700 dependiendo del estilo y los accesorios que le quieran poner el más caro así que digas el más caro que hayan hecho y que hayan vendido ustedes el más caro fue el de 500 rosas y en ese entonces tuvo un costo si no mal recuerdo de 10 mil, 11 mil pesos más o menos más o menos y el cliente no recatea en este caso algunas ocasiones algunas ocasiones como todo pero por lo general no cuando ya vienen por remos buchones son más de que traigo tanto y quiero un ramo así perrón háganme algo bonito y ya pues normalmente son de 100 150 rosas ya los más chiquitos son 50 rosas como pueden que la gente contactarlos como los puede localizar como le pueden pedir un arreglo de ese tipo pues hay varias formas la primera pues pueden venir aquí al local son bien recibidos de lunes a sábado de 8 de la mañana 10 de la noche este domingos de 8 de la mañana 7 de la tarde más tardar y pueden marcarnos a dos números que tenemos que es el 6671-614116 y al 6674-6015-78 que es de otras sucursales también de Floriano hacemos ramos buchones hacemos arreglos hacemos ramos económicos coronas de todo tipo todo lo que tenga que ver con Flor centros de mesa decoración de eventos en general y pues acá tenemos a Isela que ella es este pues la esposa de Iván Isela pues platícale a la gente cuál es tu participación porque pues obviamente un ramos de este tipo pues se requiere también de esa delicadeza del toque femenino ¿verdad? así es yo aquí en la sucursal me dedico más que nada a la venta a atender al cliente y en caso de estos ramos a decorarlos aquí mi esposo los prepara y yo los decoro les pongo el moño papel accesorios etcétera lo más especial podrían ser las coronas accesorios tipo de accesorios diferentes tipos de accesorios que tenemos como coronas mariposas hubo una ocasión en el que en el puro centro del ramos se le puso un perfume dinero dinero también a cada rosa se envuelve con algún billete de distinta cantidad ok y cuál es así el más extravagante que les ha tocado a ustedes este realizar a mí me tocó hacer uno de 50 rosas y cada rosa iba envuelta en un billete de 500 con una corona un poco grande con mariposas y un buen decorado muchos piensan que son caros por la misma palabra de ramos buchones pero pues en realidad casi no somos muy accesibles manejamos sistemas de apartado pueden irlo pagando poco a poco tenemos clientes ya de mucho tiempo que agarra piden un ramo de 250 rosas y dan un anticipo de mil pesos llevan dando de 200 pesos 300 pesos 500 hasta completar la cantidad requerida así para que no se le haga muy pesado al cliente ok así es ahora para este 14 de febrero vamos a estar respetando cierto rango de precios para todo aquel cliente que aparte con antelación por decir este ramo ahorita así como está tiene un costo aproximado de 2.700 2.800 pesos son 100 rosas decorado buchón lleva corona lleva mariposas si lo apartan antes del día 2 de febrero este es el precio que les va a quedar ya que para esos días normalmente sube demasiado el costo de los materiales y por ende también el precio del ramo y el producto final entonces vamos a estar manejando ciertos precios ahorita hay ramos desde 600 pesos 400 pesos que son más sencillos y ya los ramos buchones así como esto varían entre 2.400 a 2.700 lo pueden apartar como les comento pueden dejar un anticipo de 500 pesos e irlo pagando poco a poco ya que después del día 2 ya se empieza a manejar el precio a como ande en otras zonas si es decir si este llega a 3.500 4.000 pesos se va a manejar un rango de precios parecido no tan elevado pero pues ya va a ser mucho más caro que lo que está ahorita perfecto pues ahí está florería ámbar ubicada aquí sobre la calzada heroico colegio militar aquí en Culiacán en la colonia Sinaloa es aquí es en la colonia Sinaloa a un costadito aquí de la faja de oro aquí en Culiacán y pues aquí ellos son los que empezaron con este concepto de los ramos buchones de estos ramos extravagantes muy vistosos y también muy bonitos pues para la gente de la clientela de aquí en Culiacán amigos también muchísimas gracias y pues seguiremos compartiendo con ustedes más contenido interesante y de muchos emprendedores que pues están abriendo ese camino en sus pequeñas empresas en Culiacán y en Sinaloa muchísimas gracias y hasta pronto